Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida ahora demuéstrame. Así la ve, bailando en la favorita si la ve ¿Cómo soltá la cinturita? Aquí no andámos el sentimiento Mami, lo que quiere, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieras de esto no te haga la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la bola Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un browser Sigue con ese paso Te quedan en caso Muevelo, dígala Dale un latigazo Suave, así es como me gusta Suave Dime como lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento a cambio Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, ma, y me gusta como vacila Mario Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Más que tendencia tiene que brillar, doy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire Que tire para adelante, que tire para adelante Con su movimiento, eh Y si la ve Bailando es la favorita Y si la ve Cómo sueltas la cinturita Y si la ve Aquí no andamos de sentimientos Mami, lo que quiere, fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si ganas yo me voy con ti Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si pierdes tú te vas con mí Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas, yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes, tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante Bueno